Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros una granaina que está en mi disco Piedra del Lobo de 1998. Se lo dediqué a una fuente que hay en mi pueblo, la Fuente de San Rafael. La granaina es un toque de una gran sonoridad y belleza. Como sabéis, está tocada por Si-Do. Y sus acordes principales serían el Si, que en verdad este es un Si séptima. Se puede poner aquí también. O así. El Do, el Re séptima, el Mi menor, el Fa sostenido, el Sol y el La, que también se pone séptima. Espero que os guste y os sirva. Hasta la próxima. La Fuente de San Rafael 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 La Fuente de San Rafael